Como sabemos, en el último especial de Ben 10, Alien Extinction, quedaron demasiadas preguntas de las cuales aún no tenemos respuesta. Pero, ¿por qué no teorizamos un poco al respecto? Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy, como vieron en el título, estaremos exponiendo preguntas sin respuestas sobre el cierre del reboot. Debo aclarar que en este video principalmente es considerado o validado como uno de teorías u de hipótesis, tratando de darle algún sentido, explicación o motivo a los enigmas dejados luego de este especial. Vayamos al comienzo del episodio, cuando vemos a Ben y a Max en la fogata. ¿Qué es lo que pasó en el verano que no está Gwen? ¿Cómo Gwen tiene el Omnitrix de la temporada número 4? Bien, estas respuestas son bastante sencillas. Gwen no está con ellos puesto que decidió ir a la escuela de verano en lugar de tener unas vacaciones normales. Pero, ¿y Ben? Esto está situado en una línea temporal alterna, en la cual el verano que vimos a lo largo de la serie ya terminó. Entraron al año escolar y están en el próximo verano, lo cual explicaría por qué Ben tiene el Omnitrix, siendo que Gwen es una parte crucial a la hora de tomar decisiones y ayudar con los temas del reloj. En mi opinión, esta es la pregunta que podría fácilmente romper el especial por completo. El villano principal, Alien X o un Ben malvado, si lo prefieren. Bueno, sabemos que quedó transformado en Alien X en contra de su voluntad y no sabía cómo controlarlo desde un inicio. Pero esto no tiene sentido, ya que como sabemos, los celestial sapiens cuentan con dos voces de la razón que balancean todas las decisiones tomadas y ayudan a controlar al alienígena. Esta versión parece no detenerlas, ya que nos mostraron que al inicio Ben no sabía controlarlo, y le tomó tiempo. Por lo que tenemos varias posibles respuestas para esto. Número 1. Al estar en una línea temporal alterna, quizás estas voces no existan, lo cual añade un gran peligro a todo el universo, puesto que cualquier celestial sapien podría hacer lo que le guste, e incluso destruirlo para siempre. Número 2. Cuando Ben golpea a la Omnitrix para hacerlo explotar, probablemente hizo una multifunción, haciendo así que la transformación de Alien X, su seguro de vida, se haya corrompido, así alterando el funcionamiento del ADN de ambas voces. Número 3. Pasó lo mismo que en Bendy's Omniverse, entraron en una discusión eterna y le dejaron el control total a Ben, lo cual aprovechó para cobrar venganza de una extraña forma. Si bien ninguna de estas está confirmada, como dije anteriormente, son puras especulaciones. No estaría mal que den una respuesta concreta tarde o temprano. Otra pregunta bastante crucial es, ¿por qué ningún Ben usó a Alien X para la pelea? La respuesta puede ser bastante obvia, pero es por capricho de los escritores obviamente. No querían que todo terminara muy rápido, porque como pudimos ver, Ben Prime tiene mucho más control sobre Alien X que el mismísimo Ben malvado, villano de este especial, puesto que este decidió eliminar a todos los mags y a todas las wands del universo en lugar de revivir a los que él perdió, por lo que podríamos suponer que la pelea sería bastante injusta y querían hacer que el episodio dure un poco más, y que también tengan una pelea final en conjunto, mostrando a aliens de las series anteriores que a más de uno le traerían nostalgia. ¿Por qué se usaron tan pocos alienígenas antiguos? Esa es una pregunta que más de uno tiene, y que, bueno, aunque no hay una respuesta clara, debido a que no se sabe la razón específica, pero seguramente fue por temas de presupuesto. Por si no sabían, con el paso del tiempo, Cartoon Network fue dando menos y menos presupuesto para concretar las series. De esta forma, maximizan sus ganancias y pierden menos dinero, y tienen que arreglarse con lo que pueden. De esta forma, tenían que seleccionar los aliens meticulosamente, ya que iban a ser rediseñados, dibujados y animados, pura y exclusivamente para este especial, por lo que decidieron ir con los más clásicos, frío, piedra, blogs y anfibio, y acuático, y evidentemente un cambio y recolor del fuego. Y bueno, es un bonito detalle eso de que hayan cambiado el tono de los fuegos para cambiar el de la serie original con el reboot. Muchos esperábamos ver a un supremo, tal vez a fuego pantanoso, pero no se dio. No podemos echarle la culpa a Man of Action, porque si fuese su decisión, seguramente hubiesen agregado una buena variación de alienígenas para dejar al público más que satisfecho. Pero bueno, estas son una de las pocas preguntas, o de las preguntas más sonadas, respecto a este especial. Así que espero les haya aclarado algo, aunque sea teoría, repito, nada de esto es oficial, es teoría, meramente especulación. Si ustedes tienen una pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Si tienen respuesta a la misma pregunta que ustedes tienen, también la pueden dejar. Si tienen otras perspectivas sobre lo que yo expuse en este vídeo, también lo pueden decir. Así que eso. Esto ha sido el vídeo. Si quieren una segunda parte, no olviden dejar su like y suscribirse si no son nuevos en el canal. Recuerden que abajo en la descripción está mi link a YouKnow, a mi Instagram y al blog para ver los episodios de Ben 10, donde también pueden ver este especial si no lo han visto. Y antes que terminar, muchísimas gracias a Leo Strange por ayudarme en la elaboración de este guión. Ahora sí, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.